La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, explicó el miércoles que el rey de España no fue invitado a su ceremonia de investidura la próxima semana por la falta de respuesta a un pedido mexicano para que la corona española reconozca agravios cometidos durante la conquista. Sheinbaum señaló en un comunicado que una carta enviada a España en 2019 por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador lamentablemente no mereció respuesta alguna de forma directa y fue por eso que se invitó solamente al presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez. La política de izquierda recordó que esa misiva exhortaba a realizar una ceremonia conjunta para que el reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento a los agravios causados durante los años de la conquista. Las explicaciones de Sheinbaum fueron difundidas al día siguiente que el gobierno español anunciara que era inaceptable la exclusión del rey Felipe VI, por lo que no habría representación española en la ceremonia de cambio presidencial del próximo 1 de octubre. La presidenta electa señaló que en su gobierno el reconocimiento de los pueblos indígenas es fundamental, pues ahí reside la grandeza cultural de México y llamó a España a encontrar nuevas vías de entendimiento. Con el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.